Gracias, señora presidenta. Mientras aquí se insultan, mientras aquí se odian, mientras aquí se enervan las pasiones, ahí fuera hay todavía gente en la sursi que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Hay gente que está enferma en hospitales, miles de personas y en su casa. Hay miles de sanitarios que no han podido descansar. Hay muchos mayores que siguen muriendo y mucha gente. Y hay mucha gente que todavía no ha podido abrazar o besar a sus padres. Me avergüenzo y me dan ganas de llorar. Los nacionalistas canarios hemos apoyado sin gobernar en Canarias ni en el Estado todas las decisiones, unas veces acertadas y otras no, hasta hoy. Y las vamos a seguir apoyando porque representamos a lo que está sucediendo fuera, que no es lo que está sucediendo aquí. Ayer salieron los datos del paro, señor presidente, y para Canarias, a diferencia del resto del Estado, la situación se va agravando. Tenemos medio millón de personas entre ERTE y paro. Se ha aumentado incluso. Y ayer ha salido el dato del Gobierno de Canarias de que dos de cada diez empresas están en riesgo de quiebra. Ya por fin Bruselas, ya por fin sus ministros, ya por fin su Gobierno ha reconocido la situación de drama social que vamos a vivir. Hemos cerrado un acuerdo, los nacionalistas canarios, con el Gobierno, que no es un tema de discriminación, sino sencillamente necesitamos que el músculo empresarial no quiebre ni dure, que es el turismo, porque vamos a llegar, estamos en este momento entre ERTE y paro, en medio millón de personas, que es el 54% de los ciudadanos canarios. Pero necesitamos que esas empresas puedan aguantar hasta el mes de diciembre, si es necesario, para, si no hay una segunda ola en octubre, que es nuestra temporada alta, poder salir adelante. Y en ese sentido, ha habido unos avances importantes la semana pasada entre nuestra fuerza política y su Gobierno, con reuniones en Madrid, para que la semana que viene esperemos que los ERTE diferenciados diferenciados en Canarias, con una colaboración con el Gobierno de Canarias, para ver cómo evoluciona, permita que ese medio millón de personas tenga esperanza. Somos un partido responsable, somos sensatos y, sobre todo, intentamos representar dignamente a los ciudadanos a los ciudadanos, poner sensatez, poner tolerancia, erradicar el orio y, sobre todo, estar a la altura de las circunstancias que estamos viviendo en este país. Ayer ha muerto la madre de una amiga mía. Y todavía, por la irresponsabilidad de muchos que no cumplen las normas y de otros que no cumplen las recomendaciones, está habiendo el rebrote. Tenemos la responsabilidad ante todo de que lo que hemos pasado estos meses no vuelva, porque está la vida, los proyectos vitales de muchísima gente. El 50% de los jóvenes de este país están paro. No digo más. Dignidad de esta Cámara, como están teniendo la dignidad los ciudadanos. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Oramas. Gracias. Gracias. Gracias.